El Centro de la Cultura y la Música Vallenata avanza a buen ritmo, gracias al entusiasmo y dedicación de las manos laboriosas que trabajan incansablemente en este colosal proyecto, destinado a convertirse en la Casa del Vallenato. Los avances que hemos visto es que la estructura como tal, todo lo que es el concreto grueso y la estructura metálica como tal, está casi al 100%. Ahora estamos en etapas de acabado y de espacio público. También estamos en la etapa de lo que es la envolvente, la soportería y la colocación de la envolvente, que va a dar la gran forma de árbol al Centro Cultural de la Música Vallenata. Cada día, el esfuerzo conjunto de estos apasionados trabajadores se traduce en avances significativos para este proyecto. Está ejecutado la obra del quinto piso en lo que es estructura. Estamos en acabados. Los acabados ya van primero, segundo y tercer piso. Para los trabajadores involucrados en esta obra, no solo representa una oportunidad de empleo, sino también un privilegio, el ser parte del grupo de personas que está labrando lo que será el referente más significativo para el universo vallenato. Esto va a ser un museo muy importante para nuestra familia, para todo el personal que venga de afuera, para los turistas, por los cantantes, por todo. Va a quedar esto muy hermoso aquí. Conscientes del valor cultural e histórico de este centro, sienten una profunda gratitud por contribuir con sus habilidades y conocimientos a un legado que perdurará por generaciones y enriquecerá el patrimonio cultural de la región. Esta es una emoción muy grande porque yo puedo pasar por aquí y le digo a mis hijos, mire, ahí trabajé yo en el Centro Cultural de la Música Vallenata. Me siento muy contento por haber trabajado ahí. Todas las cosas se hicieron bien.